La Federación debe mostrar la efectividad de su estrategia de seguridad en Michoacán con la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, recalcó el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. La Federación debe de tener muy clara la estrategia que se debe de asumir con claridad en nuestro estado, primero para la detención de este líder que encabezaba este grupo criminal. En entrevista, el líder del PRD confió en que la Federación no haya realizado algún acuerdo con La Tuta, ya que durante los últimos días se ha venido minimizando la peligrosidad y criminalidad de esta persona que dio la cara en varios actos delictivos durante mucho tiempo. Han querido minimizar un poco que el líder real era otro señor que ya fue abatido, pero quien ha venido asumiendo una función y que así se le reconocía propiamente por las autoridades de seguridad, tanto federales como estatales, pues era propiamente a Servando Gómez. Esperemos que no tengan un acuerdo porque entonces en qué situación va a deparar a nuestro estado. Carlos Torres lamentó que desde el mandato de Felipe Calderón, la Federación esté aplicando en el estado estrategias fallidas de seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.